¡Oh! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo directo. ¿Cómo estáis familia? Bienvenidos a todos. Hoy seré cositas. Vamos a estar jugando con Claudia Cobo, con Fata is hungry. Vamos a estar haciendo un partidazo que ahora veréis. Un Dallas Mavericks, los Lakers, que precisamente tenemos este domingo, ¿no? Por NBA Sundays. Y que ya de aquí os aviso que estéis muy atentos a las redes sociales de 2K, ese día concretamente. Porque van a publicar algo. La semana pasada ya hubo cosas. Bueno, la última vez que hicimos esto ya hubo cositas. Así que ya sabéis de lo que hablo. Así que cuidado a la movida. Venga va, chavales. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Uf, Adán contra... ¿Estamos jugando? Sí. ¡Sorpresa! Estamos jugando, eso es algo bueno, ¿eh? Venga, el Chris, tus dotes, hijo. ¡Corto! ¡Toma! Mira, mira, mira. Para abrir boca. Yo confío, venga. Te pongo un bloquito. ¿Fata? ¿Fata? ¡Fata! Desde que dijiste Fata, pues no sé, la bola no puede parar un rato. Fata, que se la pela. Ah, vale. No quiere jugar. ¡Nunca la primera máquina! ¡Nunca la primera máquina! ¡Nunca la primera! ¡Primer tapón, va! Joder, es que no puedo, eh. Deja de decir cosas porque estás fallando todas las predicciones, eh. No, 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 pero corto, corta. Es que no puedo hacer nada en la zona, ¿ves? ¿Y ahora aquí? Eso es. La vista, la vista, la vista, la vista. ¡Uy, ella la mete, eh! ¡Yo creo, eh! ¡Vamos! Let's go, let's go. Venga, va. ¡Joder! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vamos! Yes, yes. ¡Vamos! Yo supongo que voy a tu supongo. ¿Qué va, Hugo? ¿Qué va, Hugo? Es que solo juega a meterse. ¡Es que qué, pero...! ¡Ele el cuerpo ahí, por favor! ¡Ey! Es que no puedo hacer nada. Sí, es que Anthony Davis no va a hacer nada. Doble pantalla. ¡Qué bonito! Nunca la primera. ¡Qué buena, vamos! Me voy a prestar en la zona, ¿vale? ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Mira la máquina! ¡Vamos, Henry! Esta es la cosa para el chat, dude. ¡Pero, Hugo! O sea, literal. Pero también lo pusiste en super easy, ¿no, Chris? Sí, sí, sí. Pero nosotros te metemos super easy y no metemos una mierda. ¿Por qué no tiramos? ¡Oh, Hugo! ¡Ah, madre mía! ¡Qué bonito! Ok. Estoy utilizando la pantalla de los besos. Pero bueno, hay que... ¡Uy, let's go! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada los problemas. Podéis ir confiando, chicos. Pasaosla o algo. Hombre, es que se lo está usando todo el rato él mismo para meter. Hacer un poco de equipo, un poco de, no sé, amigos. Venga. ¡Buena, va, va, va! ¡Buena, buena, buena! Chicos, si no te lo entras, perdonad, vale. Es que... ¡Uuuh! ¿Qué? ¡Jadi! ¡Qué pasi! No podía hacer nada, tío. ¿Soy yo o el audio de patas se escucha como roto de cuando? Como pentardinado. Sí, sí, sí. Ok, también estoy... También, también. Voz de enterración pelada, pero de repente se escucha como que estamos en Afganistán, ¿sabes? En plan, pa, 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 pa. Ah... No va. La mete. ¿Qué me cuentas? Me tiró en la cara un bot, ¿no? Sí, hombre. La madre que me parió Hugo, ¿eh? Esto está muy comprado. Eso es mi carrera, eso es mi carrera. Le está tirando el bot. Porque él sabe que no se va a pasar el bot. Ven, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va, va! No, ya va. LeBron James. Mira, mira, Hugo se queda aquí, ¿eh? Tira, tira, tira. ¡Buena! ¡Vale! Tengo que despejarme de Hugo. Esto es la CP1, ¿no? Yo que no sé, tío. ¿Qué pasa, Ron? Yo no sé ya quién es, tío. Es que, tío... ¡Guau! Es que no puedo, ¿eh? No puedo más. Yo he hecho voto por una revancha, porque esto como... Sí, no, no. Esto no me está gustando nada, la verdad. Vamos a subir la dificultad, porque es que ya tengo que la... La CP1 me está metiendo en la cara, tío. No, lo que pasa es que LeBron James contra la CPU. ¡Latín, mira cómo estás! ¡Ojo! Ah... Muy donchish esto, ¿eh? Para un rebote. Muy donchish. La gente ha saído. Si remontamos ya a la gente, no lo va a ver, porque se ha ido del pabellón. Buen corte. Con la primera. Venga. ¡Qué buena! ¡Vamos! Buen corte, buen corte. ¡Vale! ¡Mira! Ojo, que Claudia sabe hasta machacar y todo. Aquí os dao, ¿eh? Es que no te metes en la zona ni un momento del partido. Todo, todo, todo en el triple. Mira el aliúpa ahí. Cabrón, pero si te estoy cortando. No me ves, ese es el problema. Ya está. Ya está, amo. Te lo comes, ¿eh? Sí. Ahí está. ¿Qué? No me lo esperaba, capullo. Ya está. El insulto gratuito. Ah, pues, eh. Luego que no lo pasó. Yo sí, ¿eh? Oye, rebote. No, que no puedo, tío. ¿Qué le hago? No puedo. Eso es lo que va a decir Christian Wood en el partido. A mí me pasó un partido que jugué un día que yo media... No llegaba todo el 1,80. Me pusieron a defender a un chaval que media 2,05. Madre mía. Que se tú ponte ahí. Y digo, pero... Me decía, te estás parando alguna. Y digo, pero ¿qué hago? Buena. Buena. ¡Olé! ¿Qué? GG. Fue el tiro. GG. Oye, está. Venga, ala. Bueno, realmente, esta no cuenta. La que cuenta es la revancha, que es la que vamos a subir la dificultad. Venga, si la meto de aquí, ganamos. Venga, vale. ¿Cómo? Ah. Digo, acabo de ver el 2K21 otra vez nacer. Y cuando se me tiene miedo. Literal, literal. A ver, si vamos a subir la dificultad y todo eso, pues... De hecho, la dificultad se pusite. Venga, sí, repartimos los puntos. Venga, que si no me lo lloro. Venga, lo lloro. Sí, están ya. Venga, ahora hacemos otra predicción. Venga. Vale. Vale, venga. Dificultad. Vamos a ponerle All Star. Minutos. Venga, vale. Porque se me ha sido muy largo, ¿eh? Se me ha hecho largo. Escúchame, pero una cosa. ¿Cómo hacemos para defender a Hugo? Porque es que sigue teniendo CPU. A ver, estamos un poco jodidos. Es que somos uno menos otra vez, tío. Bueno, igualmente... Yo voy a ir a Hugo. Y esperando que mi CPU no hagamos. Te la estoy pasando, tío. Y llevo dándole like y es 80 años. Buena, pata. Buena. Vamos, vamos. Esto es otra cosa. Esto empieza diferente, ¿eh? Bueno, eso es insultar Chris, ¿eh? Ya no tengo ni hambre. Eso es insultar Chris. Ya no tengo ni hambre. Ya no estoy hungry. Ni hungry tampoco. Ya estás hungry. Me encanta cómo estamos todos en silencio, sabe, en ataque. Sí, no tenemos nada de comunicación, ¿eh? ¡Vamos! Esta, comunica esta, Chris. ¡Casi yo para meterla! Vamos, esto es otra cosa, coño. A la esquina, a la esquina. Buen pop, ¿eh? Uf. No llevo, ¿eh? Vale, bien, bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Móvete, Fata, a la esquina y tira. Esa es. ¡Move, mueve! ¡Qué buena! Ese no se puede robar. Vale, vale. ¡Va, va, 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 va! ¡Ey, yo! Gracias por ese host. Son solo dos. Ah, que les han tirado. ¡Hambri dice, estamos tres en otro partido! Pero qué cojones. A ver, era todo un plan para... Se ha equivocado de pabellón. Pero cómo les han metido en otro equipo, tío. Ha ido a un pabellón. Ha ido en otro taxi. Se ha equivocado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cofa? ¡Cris! A qué le voy a ganar, no sé igual. Pero cómo les han metido en otro pabellón. O sea, hemos quedado en el Carpena y se han ido en el Wi-Fi Center. Muy bien. ¡Hostia, tío! Muy buena. ¡Vamos! Buenísimo. ¿Quién va conmigo? Yo. Gracias. ¿Samsung, patrón? De nada, ¿eh? Yo me di que Samsung. ¡Woooh! Samsung. ¿Qué? Yo soy Samsung, patrón. Pronto, ¿sabes? ¡Vamos! Bien, patrón. Voy a tomar un bocata. Venga, Cris. Ahí, bien. Ahí, bien. ¡Crystal boy! ¡Crystal boy! ¡Qué buena, chicos! ¡Crystal boy! Cuatro, ya sé. No es porque yo lo estoy haciendo súper mal y sea una mierda jugando así. ¿Ojo? Nada, que me entiendo con la frente de O. ¡Haciendo jugar a la máquina! Ah, bueno, nos vamos perdiendo de mucho. Yo no sé cómo se acabó perdiendo si vamos ganando. ¿X? ¡Estoy! Bueno, 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 bueno. ¡X, qué pasa nada! ¡Estoy! ¡Achacando! ¡Estoy de caliente en los brazos! ¡Estoy de caliente en los brazos, pero...! Está tan confundida. Que sirvió a sí misma. Oye, que se me apaga el monitor, ¿eh? Bueno, bueno. Problemas en el primer mundo, ¿eh? Ah, tiempo muerto. Problemas del primer mundo, ¿eh? Afalta la pantalla, le falla. Claudio también. Me está hackeando, tío, realmente. El micro de Fata, solo en el Discord, se escucha mal. Y no me la pasa. ¡Qué perro! Sí, sí, es que me he confundido ahí. ¡Qué perro el tiro que acabas de hacer! ¡Te la fumó! Bueno. Muy bien, Hugo, buenísimo. El correcto de la 737. Eso ha quedado clara desde el momento uno. Lo de la parte de la mitad. Se la robó, espectáculo de defensa. Para arriba de la defensa. A dos por hora la CPU, la increíble. Te juro que se la pedí, ¿eh? Gracias que no me la dio. ¿Cómo? Qué bonito. ¡Vamos! ¡Bien, bien! A ver, es sencillo. Nos ponemos dos a defender a LeBron, otros dos a Anthony Davis y la máquina porque juegue sola. Y mete igualmente. Aunque se ha metido. A ver, mira. Cuidado, que logramos que el pique en pop. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Celo 1, 2, 3, 3, 3, 3! 10 puntos, ¿eh? 10 puntos dos minutos. Se viene. La remontada es real. Está guionizado el partido. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, va, va! Estamos a 8. Venga, venga, que luego les pagamos por perder. Venga, 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 o que vaya. Venga, va, va, venga, va, 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 va. ¡No! ¡Vale! ¡Bien! ¡Buen rebote, Claudia! ¡Vamoo! Es que la tiró para afuera, tío. Vamos, vamos, o venga, o va. ¿Quién? ¿Qué dirección? Aquí. ¡Vamoo! ¡Vamoo! Esquina, esquina, esquina. ¡Oh, bueno, bueno! ¡Mierda desgracia de persona! ¡Se ha jugado ese tiro con el LeBron delante! Tengo. ¡Esa es! ¡Él pasa la cabeza al muñeco! ¡Dios mío, qué desgracia humana! ¡Qué balonazo, tío! ¡Claro que sí! ¡Tengo, tengo, tengo, tengo! ¡Jurta! ¡Que la metas otra cosa! ¡Que tengo! ¡Porte puta! No, es que... Por eso me lo pasamos, porque ¿pa' qué? Lo entiendo perfectamente que no me lo paséis, de verdad que lo entiendo. Va, que este la va a pasar, se me ha tirado toda la pierna. ¿La ha puesto o qué cosa? Fue recta. ¡Ves, y la mete! Ay, casi. Es la verde, eh. ¿Vamos, Fata? Buena. ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Chill leader time! ¡Chill leader time! ¡Chill leader time! Otro minuto. ¡No! ¡No! Lo peor es que tengo música así de fiesta, tío, y parece que van al ritmo de la canción. Lo mejor es... ¡Qué feliz está, eh! Sí, sí, sí. La sonrisa que no se le quita nadie. La sonrisa que no se le quita nadie. Ante la adversidad, sonríe. Pues mira bien. Hostia, tío. Ya, todos contra el Ebron, eh. Ya, a ver. ¿Me echa? No, eso hace falta, Claudia. No sé cuántas llevo, tío. Es que lo único que hago es saltar y que me metan en la cara, entonces ya. Llevan cinco, llevan cinco. Da tiempo, eh, a meterla, eh. Da tiempo. Venga. ¿La que mete? Si gana es… Let's go. Ah. Pues sí, chicos. No hay forma de que ganemos, somos tremendos pringados, pero bueno, nos lo hemos pasado bien. No, queda claro que los laikers ganarán en la realidad. No, eso es como no gane. Es que lo que pasa es que queríamos simular la realidad, gente. Es que… Vale, pues, señores. Con la cámara de Claudia, eh. Muchas gracias, Claudia. Qué calidad. Grande, familia. Gracias a vosotros por estar ahí. Se os quiere. Uy, Claudia, ¿no qué es esto? Guau, estoy en directo. Guau, estoy en directo. GG, bye. Gente, bye. Bueno, amigos, hasta aquí el episodio. Espero que os haya gustado este… Bueno, no sé lo que habrá hecho Carlos con este directo, la verdad, porque ha pasado de todo, muchas desgracias, pero creo que puede haber quedado divertido. Si queréis más en el futuro, rebatad los likes, suscribíos, que estamos ahí, apuntitos los 13 de 20 suscriptores. Nos vemos en el próximo directo. Muchas gracias, chavales. Gracias, chavales. Gracias, chavales. Gracias. Gracias, chavales.